Hola socios, bienvenidos una vez más al Club de los Juebitas, el club donde todas las semanas votamos un juego, lo jugamos y lo compartimos. Para esta semana los socios votaron un clasicaso, Maniac Mansion. El juego fue lanzado originalmente para Comodore 64 y Apple II en 1987. Y tuvo varias versiones, así se veían y se escuchaban las distintas intros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si a esta altura no estás bailando como el pibe del video no entendiste nada. Maniac Mansion es una aventura gráfica desarrollada por Gary Winnick y, me pongo de pie, Ron Gilbert, para Lucasfilm Games, que luego pasó a llamarse LucasArts. Es de las denominadas Point & Click, Apuntá y Cliquea. Más claro imposible. En la parte inferior tenemos acciones y el inventario. Con el mouse hacemos clic en una acción u objeto y luego clic donde queremos interactuar, como ven en el video. Este sistema fue desarrollado por, me vuelvo a poner de pie, Gilbert, y fue llamado Scum, Scam, como les guste decirlo, Script Creation Utility for Maniac Mansion, y fue la plataforma perfecta para diseñar otras aventuras de este estilo, como por ejemplo, me paro por última vez, Monkey Island. Para el diseño del juego se inspiraron en películas de terror de clase B y le añadieron elementos de humor. El juego transcurre en la mansión de los Edison, donde 20 años atrás cayó un meteorito. Empieza con Dave, el novio de Sandy, cuando llega a la mansión con dos amigos para rescatarla. Estos amigos debemos elegirlos nosotros entre una lista de seis. Cada uno cuenta con diferentes habilidades que nos van a servir en la misión. Dentro de la mansión nos encontraremos al Dr. Fred, científico loco, obsesionado con los cerebros. El Dr. secuestra a Sandy, la porrista. También encontraremos a la enfermera Edna. Y cuidado, si te ve, te lleva al calabozo. También está el hijo de Fred y Edna, Ed el raro, obsesionado con planos militares y el meteorito. El primo Ted, momificado, adicto a las revistas eróticas y la TV. Otros seres habitan el lugar. Los queridos tentáculos. El verde tiene una banda de rock, come mucho y es un tanto depresivo. El violeta es malvado. Y es el secuaz perfecto del Dr. Fred. Ambos volverían con el rol protagónico en la secuela, Day of the Tentacle. El juego fue un éxito. Aclamado por la crítica y los jugadores. Esto permitió que LucasArts desarrollara muchos juegos de este estilo en la era dorada de las aventuras gráficas. Un aspecto que lo volvía muy interesante eran estas escenas. Muy innovadoras para la época, aunque no lo crean. Te avisaban que algo iba a pasar. En este caso, Ed sale de la habitación y atrapa a mi personaje que dejé en las escaleras. Otro punto interesante y que no es común en estos juegos es que se podía morir. Sí, como lo escuchan. Según nuestras acciones y decisiones, podíamos perder a un personaje o volar la mansión entera. Como nos acaba de pasar. Esperamos que a ustedes les vaya mejor y puedan rescatar a Sam. Nos vemos en el próximo video. Síganos en las redes y si les gusta la idea del club, no se olviden hacerse socios. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.